Seguimos en Ley y Orden con nuestro abogado de cabecera, Eduardo Lula. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? La semana pasada hablamos de violencia de género y vamos a continuar, porque ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar. Y lo vamos a hacer. Y lo quedará, ¿no? Y lo quedará. Vamos a hablar de un tema realmente polémico, una sentencia en la que... Bueno, cuéntanos qué sucedió en esta sentencia tan polémica sobre violencia de género. Bueno, es una sentencia del Tribunal Supremo en la que se determina que ante unos mismos hechos, hay una pelea entre una pareja, el Tribunal dicta una sentencia por la que impone penas distintas. Hombre y mujer se pelean en casa por una discusión y dice, bueno, al hombre le impongo una pena del doble que el que le impongo a la mujer. Pero esto, la sentencia que además se dictó en pleno y que tiene cuatro votos particulares, los votos particulares sabéis que es cuando un magistrado no está de acuerdo con la línea y vota... Dice, bueno, yo tengo que votar, tengo que acatarla, pero mi voto particular va en el sentido de explicar por qué no estoy de acuerdo. Claro, hay una cosa ahí, lo del tema de la simetría legal, de decir, bueno, es que claro, no se puede aplicar la misma pena porque es como el hombre comete el delito contra la mujer y ha quedado probado que esa mujer tenía una relación de análoga afectividad, tenemos que aplicarle la gravante violencia de género. Entonces, esta ha sido la polémica que se ha generado con la sentencia. Y, por tanto, ¿qué es lo que puede hacer cuando un hombre se ve en esta situación? Es decir, nos pegamos los dos y yo tengo el doble de pena que la otra persona. Claro, aquí hay que partir de la base de que violencia es cero. Partimos de la base. ¿Es justo? Bueno, es aplicado a derecho. Es ajustado a derecho, vamos a dejarlo ahí. No me has contestado. Yo te pregunto si es justo. Una cosa es que esté aplicado a derecho. Es ajustado a derecho. A ver, sabes que el nivel de justicia es una cosa súper etérea. Sí, sí, ya. La justicia es... Lo que es justo para uno no es justo para otro. Esta sentencia está aplicada a derecho y está siguiendo lo que dice la ley de violencia de género. ¿La ley de violencia de género es justa? Ya hemos dicho muchas veces que no. Que no nos parece justa, a mí y a muchos compañeros, y que hay una desigualdad que, bueno, que el legislador intenta equiparar, dándole más protección a la mujer que al hombre. Dicho esto, ¿qué tiene que hacer un hombre cuando hay un conflicto en casa? Hombre, lógicamente, jamás llegar a las manos, porque hay que condenar siempre toda agresión. Es mejor que se vaya de casa y evitar el confrontamiento. ¿Por qué? Porque directamente si hay un confrontamiento en casa y la discusión se va un poco de madre y pasamos de una pequeña discusión a algo de mayor entidad, se nos va a aplicar la grave violencia de género. Entonces, yo creo que el consejo es irse. A ver, hay mucha gente, y además ahora hay muchos partidos políticos que están pregonando que en Baleares, en Baleares, en España, sucede que, sea verdad o sea mentira, si una mujer va y denuncia a su marido o a su pareja y da una versión un poco creíble ante la policía, esa noche, como mínimo, el hombre duerme en los calabozos. Luego ya veremos si sales o no sales. ¿Esto es cierto? Esto es cierto. Esto es cierto. Rotundamente esto es cierto. Pero también es cierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad están haciendo una labor que pocas veces se les reconoce en cuanto y tanto intentan filtrar el caso que entra. Yo tengo muchísimos conocidos en la policía, como tú bien sabes, y cuando llega una denuncia de este tipo, cuando el policía ya ve algo raro, bueno, pues empieza a advertirle, oiga, usted, cuidado, porque una denuncia falsa, una simulación de delito, también es un delito y puede acarrear una pena incluso mayor para usted. Pero es cierto que si la persona se reitera en la denuncia y da, como tú dices, un relato más o menos creíble, la policía tiene que actuar de oficio, porque es su obligación y está atado de pies y manos. Entonces tiene que ir a por ese señor y se lo tiene que llevar detenido al calabozo. Y mañana, como tú decías, ya veremos qué dice el juez. ¿Qué pasará? No te voy a preguntar si eso es justo o no, porque me vas a decir que es justo a la derecha. Está ajustada la ley, pero mira, ahora que me voy a mojar, te voy a decir que a mí me parece tremendamente injusto. Yo creo que la presunción de inocencia vuela. Muchas veces oímos en la tele, en las tertulias, todo esto, una frase que es una famosa asimetría legal que se invoca cuando se habla de violencia de género. ¿Qué es esto de la asimetría legal? Pues esto, de una manera muy coloquial, muy coloquial, es decir, bueno, como sabemos que hay una desigualdad entre el hombre y la mujer, vamos a crearnos esta figura de la asimetría legal para ponerles a los dos en igualdad de condiciones, pero para ello vamos a darle mayor protección a la mujer. De manera que, para que tú y yo seamos iguales, a mí me dan un plus de protección. La ley entiende que no es justo o que no es asimétrico y por eso se habla de la asimetría legal. Eduardo Luna, gracias. La semana que viene seguiremos hablando de este tema y hasta de Cristiano Ronaldo. Venga. Seguimos, esto es de ello.